y piensan tal vez que vivimos del aire pero no vivimos del aire vivimos trabajando para seguir con nuestro viaje vale poco pico y mucha pala muy bien buen trabajo trabajo limpio como hacen los vascos trabajar limpio y duro ya les tocará luego cambiar y más aquí en américa que todo es cariño de hecho él viene de trabajar apenas viene de trabajar si no un poco más libre y a veces yo le digo no vayas acelera ole venga muy bien mira ven para acá no es que está preocupado de no tirarle muy bien muy bien un poco un poco musiquita mexicana a donde vamos por otro jardín no si el jardín es jardín como las abejas de flor en flor bueno aquí en américa todos los jardineros pues pues los pobres con los bueno los pobres como yo también con lo curro que con lo duro que curran a comerse una hamburguesa de 5 dólares en el asqueroso mcdonald's mcdonald's alimentation no llegaremos a los 60 no ya te digo yo que no américa la trabajan los jardineros y ni tiempo para comer directamente al tajo otra vez entonces carlos cuánto tiempo nos dejan para ir a comer pues esto que le digo nada más media hora media hora para ir a buscar la comida y al tajo otra vez y que comáis casi todos los días pues a veces aquí a veces traemos lonche lo que lo que haya lo que haya no y mucho mcdonald's no hace daño esto guerra mundial 2 no me aporto de que guerra pero todos son puros de una guerra pobre si verás a ver cuantos mataron ellos en south san francisco estamos cuantas casas habremos hechas varias varias ni las contó ni las has contado no 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 ¿Estás vivo? Estoy vivo, mi amigo. Ok, bien. ¿Qué pasa, Tiro? ¿Sabes por qué no voy a trabajar, no? No, ¿qué ha pasado? Sabes, me prometiste $200 a día. Un día no te dije nada cuando te enviaste $100. Y ayer te enviaste $160. Y creo que no es lo que hablamos, ¿no? Uh, sí. Sí, sí, sí. Entonces, creo que... Bueno, el domingo fue un día de mitad. Es muy normal que te enviaste un día de mitad de día. Bueno, un día de seis a día y el domingo. No te dije nada el domingo, ¿no? Creo que es lo mismo, ¿no? Quizás es un día de mitad. No, solo me diga si eres desgraciado. Yo pensé que era bastante adecuado. Porque, como ayer, no creo que es adecuado para pagar $200. No puedes hacer el mismo trabajo que los demás. Creo que $160 es bastante bueno. Sí, sí. No, no. Pero me dices que hay $200. Entonces, necesito gastar el hostels, la comida y todo. Entonces, hago $100. Y luego, ¿ah? Bueno, no sé. No sé, no puedo conseguir, creo que debería haber dicho que $150 o $160 puedo hacer, pero $200 es demasiado, ¿sabes? Puedo conseguir un hombre que lo haga por $100. Sí, lo sé, incluso si quieres puedes encontrar gente chinesa por $50, pero me dijiste que $200 es verdad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eso es bien, perdón Peo, pero creo que la montaña será mejor, más dinero. Tengo que pagar mucho dinero en taxas y todo. Cuando me llamaste a Sacramento, me dijiste que $200, así que tengo que gastar también en Metro $9. Quiero decirte más, honestamente, ¿sabes? Y, you know, es solo... No, no me dijiste que las tasas y todo eso, porque me dijiste que $200, y la palabra es la palabra. Cuando aquí eso no lo ha dado hoy... No trabajes mucho, trabajando nunca serás rico, con más de menos tienes que trabajar en Google. Sí, sí, estás bien en eso. Tengo un gran campo en frente que tengo que cortar ahora mismo. Así que, está bien. Sí, voy a ir al museo de Walt Disney para disfrutar el día. Sí, sí. Y, you know, la palabra es la palabra, ¿sabes? Pero cuando voy a ir más lento, perdí dinero. No hago mucho dinero y no puedo pagar tanto. Para ti es más lento, cuando éramos así, 20 jardines cada día. ¿Qué es más rápido para ti? Si Carlos es la tortuga, yo soy el caracol. No es una palabra, esto es una ruta, mi amigo. Sí, es una ruta. No, estás correcto. Hay diferentes tipos de jardines. Este es un tipo de jardines. Y hay otras personas, como mi tío, y él hace tres casas en un día. Cada casa pagan como $25, y yo vengo dos veces a mes. Así que eso es $25 a mes, y es menos de $15 cada vez que vamos allí. Así que es por eso, pagan por lo que obtienen. Así que es una ruta. Un tipo, otro, otro. Así que... No sé cómo puedo decirlo en inglés, pero me encanta decirle a la tienda. Sí, no, 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 no You remember he told me about $200 a day, no? I know. I remember. Yes. Sunday, he paid me $100. Okay. Because he told me it was a half day. But really, it was Sunday, and I was working six hours hard work, you know? I thought you got up like 4 o'clock in the morning. Uh-huh. So, and yesterday, he told me, Ah, it's no problem if I pay you $160. Yesterday, I worked from 7 o'clock to 5.30. We made 20 gardens without the stop, just half an hour, not to have lunch, half an hour to go to bring the lunch to the McDonald's. So, and so, he was waiting this morning. He told me, even, he told me, the last day, he told me, you can come to work, you can come to work 8.30. And yesterday, he told me, you can come to work 7 o'clock. So, I didn't call, and he was calling me this morning, 7 o'clock, and I didn't bring the phone, you know? Just, I was thinking, work you, my friend. You will make, you will work the duel today, fucking boss. And just, right now, I have a call with him, and I recorded the phone too, the call. I recorded the call, and I told, you remember, you told me $200 a day? He said, yes, it's true. I said, you, the Basque, the Basque, we have a war, you know? So, that is, that is okay. I'm Basque, he's, he's the fucking French-American. Not Basque, he's a fucking gringo. So, no problem. I will go to the Walt Disney Museum with Siri MIDI today. I love that! And I will enjoy it very well. So, you know, I have not much money in my pocket, but I will enjoy it because I'm owner of my time. I am so happy, I know that I'm the most rich man of this world. You are. I love it. Y esto es que a mí no me van a explotar, ni me van a venir con cuentos de que me prometen $200 y luego me vienen con las rebajas que si tengo que pagar las máquinas. Yo soy old school, old school, y a mí no me explota nadie. Y me encanta despedir a mis jefes. Al carajo, Siri MIDI y yo nos vamos ahora yita mismo al museo de Walt Disney que tenemos $20 en el bolsillo, pero somos muy felices. Hasta otra.